Yo me llamo María Candelaria Turcio Torres, estoy beneficiada de aquí, de lotificación, Palme Pan, Puerto el Triunfo, con un solar, y me dieron ya la escritura, y ya me van a poner la luz, le estamos dando gracias a Dios por eso. El solar que me dieron y la escritura, ¿verdad? Pues me alegro mucho de ver que el gobierno ha hecho que yo no tenía de vivir, yo andaba arrimada, yo andaba de posada, y me dieron pues este solarcito, y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y al presidente que ha estado, y está, y ojalá que no lo vayan a quitar, porque si lo llegan a quitar, tal vez ya no vamos a tener la ayuda, y yo necesito que siempre nos den la ayuda, porque hay muchas personas que no tienen ni a dónde vivir, a veces andan arrimadas, posadas, así como yo anduve más antes, yo anduve derrimadas, que si yo tocaba una cosa, las dueñas se enojaban, y me decían, ¿por qué me lo tocaste? No era tuyo, toca lo tuyo, y entonces yo así anduve yo mucho tiempo, y digo yo que así como anduve yo mucho tiempo, así hay muchas personas que necesitan también esta ayuda, yo me siento muy feliz, muy alegre de ver que tengo este ranchito, pero yo le doy gracias a Dios, porque Dios hizo el milagro de tener mi solar, y de poder hacer mi ranchito, y cuando somos pobres no alcanzamos, necesitamos la ayuda de que alguien se conduela de uno, y le diga, mire, no se preocupe, tome, aquí le doy la ayuda, viera que uno se siente tan feliz, tan alegre de verte que uno se siente bien, y así yo me pongo la mano en mi pecho de verte así como anduve yo, mire, yo anduve de posada, bastante tiempo, todos mis hijos los anduve criando de posada, yo tuve siete niños, y de siete niños todos los andaba, como cuando la gallina arropa sus pollitos, había anduvido con mis hijos, durmiendo en los barrancos, durmiendo en las quebradas, porque no tenía donde, y yo le doy gracias a Dios, porque ha habido un presidente, condolido para el pueblo, hay un presidente que, que Dios le toque el corazón, para apoyar a la gente que necesita, pero yo, no pido para mí, no que pida para el que no tiene nada, necesitan sus alimentos, necesitan las sombras, necesitan todo lo necesario, dejar el presidente por un lado, lo más presidente es que, que siga luchando el presidente junto con nosotros, porque es un presidente que si de veras merece, que lo debemos alzaltar, que no lo debemos dejar votado, porque él no nos ha votado a nosotros, hay mucha gente que son bien incrédulas, hay gente que no se toca el corazón, para decir, ese que no está por cual no es nada, no hay que dar pues gracias a Dios, porque es un hombre que de veras Dios le toca el corazón, y dice este, yo le voy a ayudar y él ayuda, porque antes no teníamos esta ayuda, antes nadie la tenía, yo anduve bastante tiempo rodando con mis hijos, y a mí nadie me decía, Tomás te voy a dar este solar, te voy a hacer este rancho, a mí nunca me dijo nadie, solamente cuando vino este presidente que tenemos, y tocó el corazón y el Señor, porque fue el Señor que lo tocó, porque yo cuando yo vine aquí, yo le dije Señor gracias, porque te has dado un buen hombre, inteligente, un hombre sabio, un hombre que necesita que uno lo dé la ayuda, y yo le dije Señor gracias, porque Dios me ha dado a mí solar, hasta el morir, hasta el morir, yo doy el frente, hasta el morir, yo nunca he dejado mi partido por un lado, nunca, jamás lo voy a hacer, pero yo voy a dar mi vida por el presidente, porque ha hecho algo para mí, porque yo no tenía nada por nada, que no se queden con los cuentos de la gente chusca, porque hay gente que le hace para envenenarles sus pensamientos, hay mucha gente que dice, ay yo soy aquí, yo soy allá, yo le digo a muchas personas, usted tiene que ver a aquel que es con usted, usted tiene que ver a aquel presidente que ha sido con usted, con ese tiene que ser usted, no tiene que ver con la gente que dice, ay yo soy arena, yo soy aquí, es mentira, porque arena en lugar de darle una garra de tortilla, mejor le echaba al infierno, que yo así le digo, yo le doy gracias a Dios, que mis viejas todos están grandes, pero mis nietos están logrando los útiles, los zapatos, los uniformes, yo tengo un montón de nietos, el subsidio, que quien lo daba el subsidio, nadie lo daba, yo lo estoy recibiendo ahora, y me estoy ayudando bastante, porque ahora yo no trabajo, ahora ellos no ganan un cinco, ahora paso como dice el dicho de Limón, que tenemos un presidente que es con nosotros, es con nosotros, y si nosotros lo dejamos afuera, es porque somos cobartes, ya no tenemos el canto, si yo le digo a todo el pueblo, y a todas las personas, que voten por el presidente, que sea ya más con nosotros, pero por lo menos, que es con nosotros, por eso tenemos que quedar, que siga luchando por nosotros, porque lo necesitamos, y él tiene que darnos el apoyo, y nosotros darle el apoyo a él también, porque no queremos pegar, que vaya a venir otro presidente, y los mande a comer los, no, yo no quiero eso, porque yo tengo muchos hijos, muchos nietos, y no quiero que, mis nietos vayan a andar a la, botazón, ahí a la calle, botado, no quiero, Gracias por ver el video Gracias por ver el video